Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón ¡Ay, muchachos! Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido Van a estar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a aprovechar con todos mis marceros Y como dice el dicho, me céntrico adentro Porque esa noche, juro que te olvidaré Ya me cansé, juro que te borraré No quieres volver, hay una vida que se muere por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, ahí, pa' pasarla cabrón Que me traigan tu fila, cerveza y licor Y que se le lavar, así que salga el sol Y que se le ha amanecido Con dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Yo no lo digo Como confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esa noche Creo que te olvidaré No me alcancé Pero creo que te olvidaré No quieres volver a llorar Que se muere Por ese bebé Que me traiga guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas A pasarla cabrón Que me traiga guaro Cerveza y licor Y que se me la manda Que se me salva el sol Y que suene la parte Que más nos gusta Porque esa noche Creo que te olvidaré Que me alcancé Pero creo que te borraré No quieres volver Hay una fila Que se muere Por ese bebé Que me traiga guaro Cerveza y licor Y que dejan viejas A pasarla cabrón Cerveza y licor Y que suene la banda Que se me la manda Cerveza y licor ¡Suscríbete!